Hey, ¿qué pasa peña? El cine ha sabido cómo explotar el tema de las fobias y el de los miedos viscerales. Si lo pensamos un poco, varias de las películas más emblemáticas de la historia del séptimo arte han sido sobre estos temas. Ahí tenemos Vértigo, del genial Hitchcock, que trata del miedo a las alturas, o Id, que juega con el miedo y la desconfianza que sienten muchas personas hacia los payasos. Y los ejemplos están por todos lados. Sobre la claustrofobia está Varied, película que transcurre íntegramente dentro de una caja de pino. Y no solo se han explotado este tipo de miedos relacionados con lo social. Las fobias hacia los animales también forman parte de los clásicos del cine. Seguramente se os haya venido a la cabeza tiburón. A mí no se me olvidará jamás. Ay, aquel verano después de verla no entre al mar con la misma alegría que en anteriores veces. Palabra. Y hay unas cuantas más que juegan con la idea de los animales potencialmente peligrosos, como Roar, a la que ya la dedicamos un vídeo, y en la que se juega con el miedo a los animales salvajes de la jungla, tipo león o tigre. Aunque no siempre es necesario que sean tan grandes e intimidantes. Las arañas, las abejas o las serpientes también han infectado las alas con el objetivo de hacer pasar un mal rato al espectador. Y fijaros porque todos estos animales que os acabo de presentar tienen una característica en común, el veneno. Y es que el problema que tenemos con estos seres vivos es que sentimos que nos pueden hacer daño. Las fobias se dan en parte cuando el individuo siente que hay algo que no está bajo su control y eso le asusta, le intimida o le saca de sus casillas. Aunque lo que más me sorprende, no es eso, sino las cintas de terror sobre animales que, honestamente, ni dan miedo, ni son una amenaza para nosotros, ni nada parecido. De nuevo Hitchcock, el mago del suspense, nos dejó un gran ejemplo que pasó a la posteridad por tratar un temor tan absurdo como el que se tiene a los pájaros, más en concreto a las gaviotas. Pues para el vídeo de hoy os traigo unos cuantos casos así, de películas que han intentado explotar el miedo sobre animalitos que realmente no dan miedo ni resultan una gran amenaza. Ranas, hormigas, conejos, cerdos... Así que peña a ponerse cómoda que hoy vamos a dar un paseo por las zoofobias más extrañas. Aprovechando que la mascota de este año del canal es una ranita, voy a arrancar con una cinta titulada Frogs, del año 1972. La obra nos pone en la piel de Pickett Smith, un fotógrafo de la naturaleza que está en unas lagunas haciendo un estudio sobre contaminación. Un día, mientras toma muestras en su canoa, es casi arrollado por una lancha motora. Dentro se encuentra a la hija de un gran terrateniente que, por las molestias, le lleva a su hacienda. Allí descubre, o mejor dicho, le cuenta al dueño de los terrenos que tiene un gran problema con los sapos. Bueno, el problema tampoco es tan grande, porque realmente solo le molesta que esté encroándole en la oreja y que no pueda descansar. Además, teme que los animales le estropeen su fiesta de cumpleaños, que será en los próximos días. Así que le hacen el encargo de solucionar ese entuerto. El protagonista se pone a investigar y descubre que en la finca realmente tienen una invasión de todo tipo de reptiles. Resulta que los animales se han vuelto inteligente si le han declarado la guerra al ser humano. Viendo los anfibios que aparecen constantemente, sospecho que la peli fue rodada en Australia, aprovechando la invasión de sapos de caña, que aún a día de hoy sufre ese continente. De hecho, todas las ranas que aparecen son de esa especie. Si os interesa este tema, hace poco le dedicamos un vídeo a todo esto. El título me parece que era Malas Ideas Nivel Dios, Las plagas en Australia. Bueno, centrándonos en la peli, el argumento es bien absurdo. Verán los protagonistas huir despavoridos, llenos de temor porque hay unos simpáticos sapos alucinógenos al lado tuyo. O mejor aún, contemplar cómo matan a la peña a base de croaks, pues a mí me puso los ojos como platos. O bueno, no tanto. No sé si conocéis la ranidafobia, que es un temor visceral hacia las ranas. Pues que sepáis que ese no es el único. Existe otro llamado bufonofobia, que es más o menos lo mismo, pero sobre los sapos. Ambas se incluyen dentro de una categoría más grande de los trastornos de ansiedad que se llama herpetofobia, que consiste en algo así como el miedo a reptiles y anfibios. Pero como ocurre, con casi cualquier definición, siempre, siempre se le escapa algo. Ya sabéis, a raíz de la ilustración la tontería que pilló el ser humano con etiquetar todo y con creer que el conocimiento y lo que hay en el mundo se puede clasificar. Y en este caso, la hermetofobia excluye a las tortugas, animal que no genera ningún tipo de fobia. Es de los pocos que no dan ningún tipo de aversión al ser humano. El motivo, son lentas, inofensivas, tienen un carácter pasivo y amigable y no hay manera de que sean una amenaza para nosotros. Eso da para pensar, el miedo hacia otros seres es irracional, surge ante la incertidumbre de no saber qué puede hacer el otro. Su origen está en la desconfianza y aunque sea una herramienta para la supervivencia que forma parte de nuestros instintos más básicos, se puede controlar a través del conocimiento. El mejor antídoto hacia este miedo hacia la otredad es el saber sobre qué es lo otro. Algo que se podrían aplicar a algunos racistas, la verdad, seguro que muchas tonterías se les pasaban. En fin, si os estábais preguntando por qué la gente tiene miedo a las ranas a los sapos, pues es básicamente porque unos pocos son venenosos. Eso genera una preocupación sobre ciertos individuos y acaban generalizándolo, dando por hecho que cualquier sapo o rana es una amenaza. Dios, creo que hasta aquí vale como metáfora para quien esconde su miedo a través de teorías como las del gran reemplazo. Otro de los principales motivos por el que se les tiene asco es por su textura viscosa y por su tacto rugoso. Curioso como el asco deriva en miedo. Cada vez esto se pone más metafórico o son cosas mías. Otra explicación que se da es porque son poco predecibles en sus movimientos. No, no, parece de coña. Y al final el racismo va a ser una cosa de fobia entre humanos. Aparte de esas causas particulares, hay otras más típicas que son el germen de cualquier fobia. Ya sabéis, la mítica historia del hecho traumático con el animal que ya para siempre va a marcar tu vida. Esto también puede ser inducido por algunas pelis o programas de televisión donde se vio una imagen aterradora que te cruzó los cables. Y esto os lo digo honestamente, no creo que frogs pueda causaros ese impacto. Pero si el miedo a las ranas os pareció una locura, ¿qué me decís del temor a los gusanos? Eso es lo que se explota en la película Scrum del año 1976 y ópera prima de un director medio desconocido llamado Jeff Lieberman, autor que tiene un par de pelis interesantes en su filmografía y que merece comentar aunque sea un poco por encima. Tiene una titulada Claro de Luna, que habla de los experimentos en las universidades estadounidenses con LSD sobre sus alumnos y que acabaron transformándose algunos en psicópatas. Es una rara peli que se adentra en la historia de una bomber, eso sí, como 20 años antes de que pase. Solo por eso vale la pena echarle un ojo. Es de ese cine profético. La otra obra de este director que también es digna de señalar es Remote Control, una especie de están vivos de Carpenter pero en vez de con gafas con un mando a distancia de la tele. De todas maneras, si os interesan estos temas tenéis en el canal de Antropología en las Sombras varios vídeos sobre control mental y experimentos del gobierno de los estates. Así que lo aparco aquí y sigo con el tema de hoy, que estamos con animalitos raros. Me vuelvo con Skir, vamos. Esta peli está ambientada en una pequeña aldea de Georgia. En el pueblo están recibiendo la peor tormenta eléctrica que recuerdan los paisanos. Y en una combinación de desgracia y mala suerte unos cuantos rayos impactan sobre una granja de gusanos, volviéndolos terriblemente agresivos. Curiosamente el argumento se parece a la otra. Llega un forastero, se encuentra con el problema, también con una mujer hermosa y con un pueblo que sufre una extraña plaga. Alguien en ese contexto le manda a ir a investigar y descubre que el problema es mucho más grande de lo que se esperaba. De esta peli cabe destacar que a veces te encuentras con imágenes fuertecitas. El trabajo de los maquilladores es muy bueno, honestamente me sorprendió. Aparte, los primeros planos de los gusanos y ciertas situaciones dan un poco de angustia. De hecho, me hicieron empatizar con la gente que siente ver mitofobia, que es la repulsión, el miedo o que te paralices al ver gusanos. Y no, no me refiero a los que van con traje o con uniforme. Es curioso porque este trastorno suele darse más habitualmente en la gente de campo, que es más susceptible de encontrarse con estos animales y, por ende, de llevarse un susto. Al igual que pasa con los sapos y el resto de fobias de animales, el miedo a los gusanos puede ser producido por experiencias traumáticas relacionadas con esos insectos, como descubrir un gusano en la comida, haber sido huésped de la lombriz intestinal o la solitaria o la tenia o como la llaméis en vuestras respectivas tierras. Aunque también hay más causas, como los relacionados con la transmisión de enfermedades, por haberte encontrado con ellos en cuerpo sin vida o, si eres de la generación de los 90 y creciste en España, es posible que vieses el anuncio de prevención de drogas realizado para la televisión. En ese caso, puedes agradecer al estado tu ver mitofobia. Dios, ese animalito acaba aleteando como mariposa en tu cerebro. Ay, ay, familia, que la cosa no acaba aquí. Realmente no ha hecho más que empezar. ¿Qué me decís si os digo miedo a los cerdos? Con eso jugó la película australiana Razorback del año 1984, que en España se conoció como Los colmillos del infierno. Puro Ozplotation. Para que os hagáis una idea, en los dos primeros minutos de metraje, el cerdo o jabalí o lo que narices sea que protagoniza esta peli, hace explotar una casa con un niñito dentro. Muy, muy a los Chuck Norris. Esto llama la atención de una periodista en Nueva York que decide viajar para enterarse de lo que está pasando. En medio de sus investigaciones, es asaltada primero por un grupo de cerdos y luego por el animal salvaje que la lió en los primeros minutos. Toda esta consecución de acontecimientos lleva a que el compañero de la periodista también viaje para conocer lo que está pasando. Os podéis imaginar qué viene después. Creo recordar que esta peli ya la mencioné en el vídeo de Ozplotation que hice en mi primer año del canal. Si queréis que os sangre en los oídos, os invito a verlo. Que os lo he dicho, es del primer año. Buscando información sobre todas estas fobias, leí por ahí que dentro de la industria del espectáculo hay gente que sufre el miedo irracional hacia los cerdos. Aunque, sinceramente, fue la típica noticia que encontré 800 veces redactada igual y que tiene pinta de ser basura para que cliques. La porcinofobia suele manifestarse sobre todo como un tema cultural. Entre los musulmanes y los judíos es donde se encuentra el mayor número de gente que sufre rechazo sobre el puerco. Durante el año 2009, que hubo un brote de gripe porcina, en Egipto entraron en paranoia y sacrificaron a más de 250.000 cerdos, que resultó finalmente que no estaban enfermos. Si estáis pensando, Dios, qué locura, a estos musulmanes no sé qué y no sé cuántos, le diría, tú, tú, controla tus prejuicios. En España, durante la crisis sanitaria, sacrificaron a unos 100.000 visones que dieron positivo en un test de antígenos, para humanos. De nuevo, las causas para que se den este tipo de fobia son similares. Encontronazos desafortunados que acabaron en sustos o experiencias traumáticas, aunque en este caso particular hay que añadir ese condicionante cultural. Y es que, como varias religiones consideran al cerdo como un animal impuro, sucio y portador de enfermedades, se acaba sintiendo un rechazo visceral hacia ellos. Y es que, si el ser humano parte del prejuicio, acabará odiando. Y eso es algo que hay que tener muy presente sobre todas estas ideologías que son excluyentes y que se están poniendo de moda últimamente. Bueno, pues cambiemos de tercio otra vez. En 1977 se estrena una película titulada El imperio de las hormigas, que está basada en un cuento corto de H. G. Wells, que escribió en 1905 para una revista. La historia original trata sobre un explorador que ha sido enviado a investigar por qué una colonia de humanos ha desaparecido. Cuando llega al lugar descubre que estos insectos tienen algo que ver porque se comportan de una manera muy inteligente. La peli es una de las pioneras de un subgénero que se conoce como ecoterror. Creo que si os cuento un poco la sinopsis se entiende claramente. Una rica mujer emprendedora quiere levantar un complejo residencial en mitad de un pantano. Por desgracia para ella y por suerte para los animales que viven ahí, alguien convertir unos residuos nucleares. Cuanto menos es paradigmático que eso sea un golpe de suerte para los animales. En fin, que eso ha cambiado el hábitat de la zona. Las hormigas no solo se vuelven más fuertes y grandes, sino que desarrollan técnicas de control mental para poner a los humanos a trabajar para ellas. Es ecoterror porque toca muchos temas. El típico de la contaminación y sus consecuencias, pero también te hace reflexionar sobre la explotación animal cuando se dan la vuelta a los papeles, ya que en un punto se propone que los humanos deben estar al servicio de otros animales. El miedo a las hormigas se lo conoce como mirmecofobia. Los especialistas han buscado la causa de este trastorno en una hipótesis conocida como la teoría de la preparación de Seligman. Dicha teoría estipula que el miedo o el pánico a determinados animales es producto de la evolución. A lo largo de nuestro desarrollo como especie, el humano aprendió que la picadura de algunos insectos es dañina, sobreviviendo en mayor medida a aquellos sujetos con una tendencia natural a evitarlos, es decir, los asustadizos. De este modo, la respuesta de pánico que conduce a que evitemos a ese animal en cuestión, que en este caso serían las hormigas, sería producto de la herencia transmitida por nuestros antepasados. Y voy a continuar con un animal que creo que nadie se imagina que ande por aquí. Los gatitos son los animales más queridos de internet. Llenan todos los días los feeds de la gente en redes sociales, de hecho hay una fiebre con todo lo que tenga que ver con ellos. Seguramente recordaréis, aunque sea de oídas, una serie titulada no te metas con los gatos, o como se conoció en España. Las fastuosas aventuras de una comunidad que se puso a ver fotos de gatitos encontró una y resultó que era de un asesino y al final acabaron encontrándolo. Titulazo. En este doku se pone de manifiesto que la gente puede cuidarse y protegerse sin necesidad de los guardias. Ese no es el único caso donde la cooperación entre ciudadanos, al margen de las autoridades oficiales, resuelve un delito. Ah no, no, olvidad que todo esto es una tontería. Es muy importante que tengamos a alguien protegiéndonos y vigilándonos cuidando de nosotros. Realmente lo único que pone de manifiesto este metraje es que amamos mucho a los gatitos. En fin, hay una infinidad de películas que utilizan al gato como un animal peligroso. Tampoco es de extrañar, a lo largo de la historia este animal ha caído en el mundo de la superstición, se ha asociado al gato negro con la mala suerte, con la brujería e incluso Edgar Allan Poe dedicó el título de uno de sus mejores relatos a este felino, el gato negro. El miedo a estos animales se conoce como ilurofobia, y creo que tengo un amigo que sufre de esto sin saberlo, un saludo nar, no creo que estés viendo mis vídeos, que eso también pasa entre mis amigos, que no ven las mierdas que yo hago. Este chico, cada vez que viene a casa, le tengo que sacar al gato de la habitación. Mirad que siempre le di poca importancia y me lo tomaba risa, y le decía, venga, acarícialo anda, que no te va a pasar nada, el tío con un metro noventa y pintas de tipo malo cagado en los pantalones. En fin, ¿quienes traes? Del año noventa y uno se explota justo ese tema y esos miedos. Por cierto, en España se tituló Garras asesinas, y no, aquí no estoy bromeando. Cuenta la historia de una pareja que compra la casa donde viven unos gatos. En Film Affinity leí una crítica que la define perfectamente. El argumento es simple, todo se desarrolla en una casa donde los gatos están de ocupas y a cada nuevo dueño que la adquiere le hacen la vida imposible, o si es necesario lo liquidan. No hay más. Eso es lo que dice la crítica. Y esto es lo que yo añado, olvidaros de escenas con sangre, violencia ni nada parecido. Al igual que ocurre con la peli de los sapos, la de las hormigas o la de los gusanos, es muy difícil simular un ataque de estos animales. Así que lo que vais a encontrar es a gente corriendo como pollo sin cabeza siendo víctimas de un pánico bastante infundado. Pero ¿cómo hemos llegado a tener miedo por este tipo de cosas? Desde finales del siglo XIX y principios del XX, investigadores de la talla de Pauloff o de Skinner han trabajado sobre el tema de la conducta animal y han propuesto técnicas para modificarla. En sus trabajos llegaron a la conclusión de que las fobias son producto de aprendizajes donde se cruzó un estímulo negativo con lo que sea que genera la fobia. De manera inconsciente se da una relación entre ellas y eso deja una impronta que nos marca para siempre. Aunque, como dije antes, es mala idea encorsetar la realidad y buscar explicaciones absolutas en lo relacionado con lo humano o con la conducta animal. O si no, tenemos el ejemplo de la porcinofobia, que está más relacionado a un tema cultural que a un tema de experiencias personales. Preparando este vídeo con las fobias me di cuenta de que existe una relación bastante interesante y se puede hacer una buena comparativa entre las fobias que sufren ciertos seres humanos hacia otros seres humanos con los que no comparte la pigmentación de su piel y este tipo de miedos. Cualquier racista buscará la excusa con la que esconder su miedo hacia otras culturas, pigmentaciones o lo que sea con discursos que potencien más el pánico. Por cierto, me dejé unas cuantas fuera como a Willard o Ben, que hablan sobre ratas. Os las recomiendo y si os ha gustado este vídeo y os apetece, pues os las traigo la semana que viene. Además, tienen un par de cosas estas cintas. Me parece que son muy muy metafóricas y que en el fondo están hablando de otros temas que son además muy trascendentes. Sea como fuere, este tipo de pelis nos ayuda a entender un poco más de la condición humana. Me gustaría enviar un saludo a Eloy Moreno, a Juanan y a Teama Bayón de Patreon y de YouTube a Juan Martín, a Ai de Pesina y a Fernando Seawalt. No tengo más visitas porque si mi cara se reproduce sería otra fobia. Estás en la filmo y nos vemos en los vídeos.